Música Uy, se me trago Listo, volvió Uy, casi robo esa pared ¿Ee? ¡Cabe mi mano, man! ¡Miel, la coña! ¡Todo bueno, si tiene un agarrado! Ah no, a mí me dicen Ah, si ¡Ay, 168, Lunai! ¡Vale! ¡Lunai! ¡Hoy, voy, voy! ¿Se dispararon? ¡Sí, sí, frente, frente! Lo siento, ah, ah, ah Toma, toma Yo voy a hacer lo que tuve Nooo Y me remata Se mete al... Entra por el hueco Estan en la... en el coche ayer Tomé, la tomé No vemos las cuntas Se me iba el defecto al que estaba en el piso Ya, ya, posi, posi Ya, Lucy, quedo un besito Uuu, mira Nada mal que llegó su macho a salvarlo, si Analu ¿No? ¿Quién crees que te ayudó ahí? Yo lo maté a ese Vente, va, por ahí ¿Quién recargó acá? Vente De la iglesia también Antes de que se me robe mi kill De la iglesia también Creo que me robaron mi kill estos changos Me da la sensación de que se rompe esta pared Con ese piso Hay una escuarda, escuarda acá En el árbol Acá también ¿Te ayudo? ¿Lo hay? Confirma Ven para acá, estoy Están allá, yo no tengo acá Al frente están en 120 Donde están disparándoles ustedes Sí, 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 se ponen para mí Puro Pechovic ¿Cuál te afecta al otro? No 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 Tiene hack, tiene hack, tiene hack No, tiene hack, este loco ¿Qué tiene vida infinita? No, tiene Me mataron Tiene vida infinita ¿Vieron eso? Vayan a buscarlo, tiene vida infinita No, ¿dónde está? Ahí está, donde me mató Tiene vida infinita, es uno de blanco Es, es, es Encima me dio No, no creo que Vengan estos de vida infinita Te imaginas, no, le salió lo peor O sea, la clasificatoria La neta, güey, dime al chile, güey, qué pedo Le di 3 a la cabeza con la MP40 y luego le tiré Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo Ahí está, ahí está Si lo matan, es que desactivó No, desactivó, loco Desactivó, para mí que se dé cuenta ¿Por qué? Porque estaba corriendo de mí O sea, le bajé y no me disparó más Corrió Uy, tengo más gente acá ¿Verdad que era hacker o no, gente? ¿Verdad que era hack o no? Hay gente que hace peores cosas en la comunidad Y no le dicen Ayuda, ayuda, ayuda Lo mató a mí, güey Le di en la cabeza y se murió ¿Qué pasó, Garingo? Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Revivan a Garingo, revivan a Garingo Les van, les fue uno, les fue uno Curólo rápido Se está yendo, se está yendo a la izquierda, Lu Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Rugen Queda uno nomás Listo, gracias, guapas Con permiso ¿Qué quería esperar a que lo tuve? A que lo cuerdas A que lo cuerdas A que lo cuerdas Ay, mi chaleco al 3 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 Ay, ay, ay Yo tenía el 3, cólerón ¿Qué me lo robó? Mira, hacemos un canje Te doy la... La MP y me da mi chaleco Eh, deja, deja, deja el mejorador Eh, deja el heel Dame la espeta y el chaleco Dale Ah, no, primero dame el chaleco No, dame de cosas y te lo voy a dar No, dame ¡Ocho Ferris! Lárgalo Lárgalo, a ver, vos ponés acá Lárgalo vos ahí, yo lo largo acá Ya Lárgalo, estirala ahí Y corremos a la mesa Dale Dale, Lugio lo saca todo Dale, ya lo tiré No, Lugio, no, Lugio Dale, Gil, vete Dale Lugio viene a robar Dale, vete, lejón Dale No iba a sacar nada, no iba a sacar nada No iba a sacar nada, lo juro En serio Dale, ahí te lo voy, vení ¿Eso es chaleco el 4, así, no? ¿Y a 3, 2, no? No, corriendo Dale 3, 2, 1 Ah, no, vienes, ah, y a 3, 2, 1 Ah, y a 3, 2, 1 Va 3, 2, 1 No va a sacar nada No va a sacar nada La, ve, va a caerlo trujillo no mira ese chaleco que tenía yeringo era mío cuando sube se baja se fue a la casa entra a la casa de uno pero y ahora si podemos bajar a rusher le cobran 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 y y se me acabó la bala de erre no pero no 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 que me voy no están disparando sí pero a nosotros no está tirado acá tira granada ahí ven sube conmigo hay una granada sí era mía tienes más granadas escúchame escúchame se tiró creo uno todo lo que termina ahí tira más granadas sí tengo granadas dame 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 te voy a seguir un trucazo dame ahí está todas las que tienes todas las que tienes tengo dos mamá no amigo por darte granadas pero no es muy común cuérdate rápido no 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 ha tenido un montón de granadas para ello y no hay no la veces este qué asco hasta la próxima batería antes que nada gente he creado una página web donde estoy publicando códigos de diamantes totalmente gratis para todos y recuerden que solamente lo pueden canjear las primeras personas que vean el código sea así que si colocó dos códigos y las dos primeras personas lo canjean ya no lo puede canjear el tercero el cuarto o los que vengan por eso tienen que estar pendiente a la página porque en cualquier momento o cualquier hora se está publicando un código y lo más rápido es en verlo pues simplemente llevan los diamantes así que el link lo voy a dejar aquí en la descripción y nada suerte a todos